Son las 8 y 49 en este momento y después de haberle dedicado buena parte de casi que la primera hora del programa Artigas, ahora vamos a entrar en otro tema. Así es, vamos a hablar ahora de la decisión de la ANEP de iniciar acciones legales contra los padres de una comunidad religiosa menonita ubicada en Florida por no enviar a sus hijos a una escuela pública o a un colegio local, que derivó por cierto en un debate sobre la opción de la educación en casa. Si bien esta práctica está autorizada en varios países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reunos Unidos, Francia y Australia, en Uruguay no es legal. No obstante, algunos cambios impulsados por la ley de urgente consideración podrían llegar a dejar entreabierta la posibilidad de implementar el homeschooling. Así que para hablar sobre todo este tema, recibimos ahora en la mesa a Pablo Martínez, decano de la Facultad de Humanidades y Pablo Cayota, exdirector del Instituto de Evaluación Educativa. Muchas gracias por estar aquí, muy buenos días para ambos. Por favor, buenos días. Un gusto. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, creo que para arrancar lo más interesante sería conocer cuáles son las primeras impresiones que tienen ustedes en relación a lo que sucedió con esta familia y también sobre la eventualidad de poder practicar el homeschooling aquí en Uruguay. Bueno. ¿Qué Pablo arranca? ¿Cuál de los dos Pablos? De alguna manera, esta situación, lo primero que hay que decir es que hay otras comunidades menonitas en el Uruguay que sí tienen sistema formal de educación, sea autorizado o habilitado. Es decir, que el problema no son los menonitas, porque hay una comunidad, por ejemplo, de más de 75 años instalada en el Uruguay, que tiene un sistema en el marco de lo que es la educación nacional. Y en ese marco, digamos, esta es una comunidad más reciente y, bueno, que plantea esta situación. Está bien la aclaración. En general, las comunidades menonitas que nosotros conocemos o tenemos más información acá en Uruguay son migraciones que llegaron hace 75 años, como usted decía, procedentes de Europa. En realidad, esta comunidad llegó a una migración más reciente desde Estados Unidos. O sea, fue Europa a Estados Unidos, Estados Unidos acá en un plazo más reciente y se sabe menos sobre ello. De alguna manera, esto da el debate sobre el homeschooling, este movimiento, como bien se decía, que nosotros estamos, digamos, en contra desde el punto de vista de que genera un déficit en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y de educación de niños y adolescentes, porque se les impide la posibilidad de interactuar en un marco de habilitación o de autorización con otros niños, con otros conocimientos, con otros contenidos curriculares. Desde ese punto de vista, esta fragmentación o esta segregación en tiempos de dificultad de convivencia, no nos olvidemos de la premisa de UNESCO, de la premisa de UNICEF y de la premisa de la propia ley de educación, que el sistema educativo tiene que ayudar a aprender a ser y aprender a vivir juntos. Entonces, de alguna forma, la segregación no colabora con los procesos de socialización de los niños, de la educación emocional de los niños y adolescentes, que es esencial para poder convivir y para poder construir una cultura democrática republicana de convivencia. Y esto no tiene nada que ver con querer homogeneizar. O sea, una cosa es la homogeneización del sistema educativo, con la cual creemos que hay que enriquecerlo, hay que habilitar su diversificación, pero otra cosa es segregar y aislar, porque eso no lleva a la construcción de buenos lazos republicanos. Me surgen otras preguntas ahí, porque me pregunto si un colegio con una cuota altísima no genera también una segregación contraria a esos valores de la UNESCO. Pero volviendo al punto que... Sí, también un liceo público de la costa y un liceo público del oeste también. Pero son maneras de segregación que por lo menos están más acotadas. Esto es el extremo. Bien. A ver, no sé si es necesario explicar mínimamente qué es el homeschooling o se entiende por educación en casa, como sería su traducción, y básicamente con eso se alcanza. Bueno, quizás puede ser importante hacer alguna referencia, porque en tanto, digamos, no existe una forma de llevarlo adelante. Puede ser interesante verlo. Porque tenemos desde perspectivas de padres que dicen a mis hijos los voy a educar yo y yo les voy a transmitir los contenidos. Esto en un extremo. Hasta otro extremo, que es como este caso que se está dando ahora, de plataformas educativas que venden su servicio a las familias para que los niños, las niñas, los adolescentes se eduquen, digamos, a través de esa plataforma, a distancia. Este es un fenómeno que con la pandemia del 2020, del 2021, se disparó exponencialmente. O sea, creció mucho el homeschooling, siendo todavía un fenómeno marginal a nivel mundial, pero creció mucho luego de la pandemia. ¿Sí? Porque existen ahora recursos tecnológicos que están mucho más al acceso de las familias para hacer esto. Pero además creció el negocio asociado a esto. Porque este es el otro punto, digamos, es un servicio que se vende. Parte de la fundamentación, digamos, para colocar esta perspectiva sobre la mesa, es la de favorecer la libertad de las familias de acceder al tipo y a la forma de educación que quieran, donde quieran. ¿Sí? Y de hacerlo en el mercado. ¿Por qué? Porque existe entonces una oferta para esto. Entonces, fíjense qué interesante allí. Por un lado tenemos la idea de libertad de enseñanza, que nosotros hemos asociado comúnmente a asistir a un centro educativo. Así lo decía la ley de educación, hasta la LUC. Así lo dice el código de infancia y adolescencia. Los padres deben velar por la asistencia de sus hijos a un centro educativo. Y por otro lado, a veces parece contraponerse a esto, la idea de libertad de empresa. La educación como la posibilidad de una empresa, en la cual tenemos la libertad de emprender del modo que sea. Y ahí hay un choque, digamos, entre la idea de libertad de enseñanza y todo lo que planteaba Pablo, de la educación como instancia de socialización y de construcción colectiva, y la idea de libertad de empresa, que yo te vendo un servicio. Y si es en tu casa, para mí no es un problema, porque si vos lo pagás y yo te lo puedo vender. Entonces, acá hay un debate que hay que dar. ¿Cómo se vinculan ambas cosas? Podemos ahora después capaz que hacer la diferenciación entre lo que decía la ley de general de educación y lo que cambió la LUC. Pero hay otra cosa que sucede antes, que es que en realidad en Uruguay no existe ningún mecanismo para que esos niños que se están formando de esta forma, o en su casa con sus padres, o a través de plataformas internacionales, o lo que sea, después puedan, tengan un mecanismo de validar esos saberes y seguir estudiando, por ejemplo. No existe. Claro, yo creo que todos creo que reivindicamos el artículo 68 de la Constitución de la Libertad de Enseñanza, que explica que las familias tienen la posibilidad de elegir dónde y con quiénes sus hijos se pueden educar. Pero a veces se olvida el artículo 70 de la Constitución, que establece que la enseñanza primaria, media y agraria será obligatoria, y los padres tienen que colaborar para que eso sea así. Entonces, ¿quién define qué es enseñanza primaria, secundaria y agraria? ¿Yo en mi casa con mis hijos? ¿O hay en una república organismos que colaboran en la definición de qué es enseñanza primaria, qué es enseñanza media? No, no, ahí está parte de la discusión que se dio con el artículo 127 de la LUC, la Ley General de Educación del 2008 establecía la obligatoriedad de inscribir a los niños y adolescentes en un centro de enseñanza, algo que jugaba, digamos, junto con el artículo 70 al que tú hacías mención, pero bueno, el artículo 127 de la LUC sacó esa referencia a la obligatoriedad de inscribir a los niños y adolescentes en un centro de enseñanza. Y esa fue parte de la discusión que se dio en el seno del Codicen sobre si el homeschooling estaba habilitado o no. Si la enseñanza es obligatoria, está bien, pero es obligatoria, ¿dónde? En la medida de que ya no existe la obligatoriedad de inscribirlo en un centro de enseñanza. Eso fue parte, por ejemplo, de la argumentación que utilizó el consejero Juan Gavito, que perdió la votación en el Codicen sobre la obligatoriedad de esta familia de llevar o no a los niños a un centro educativo. Pero es parte de la discusión que quedó habilitada a partir de la derogación de este artículo concreto de la LUC. Claro, pero antes del 2008 ese artículo no existía y nadie se planteaba esa duda. El tema es que el artículo 70 es muy claro. ¿Quién define lo que es enseñanza primaria? No lo puede definir cualquier persona en su ámbito privado. Vamos al artículo 2 de la ley de educación. La educación definida como un bien público, más allá de si es ejercido desde el sector privado o desde el sector estatal. Si es un bien público, de alguna manera la res pública, la república, tiene que definir algunos criterios generales. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un problema porque nos hemos enfocado en este caso de los menonitas. Pero, ¿saben cuántos niños y adolescentes hay fuera del sistema que no van a clase, que no van a la escuela en un país de altísimos niveles de alfabetización como el nuestro? Nadie lo sabe. No lo sabe la LEP, no lo sabe el Mides, no lo sabe nadie. Hay estimaciones, estimaciones que indican que entre 0 y 14 puede llegar a haber hasta 10.000 niños y adolescentes que no están en el sistema. Sin embargo, los mecanismos para saberlo existen, ¿no? Para hacer el seguimiento de cada niño. No hay cruce de información desde el nacimiento en adelante. Esperemos que eso ha habido intentos. Pero tenemos un problema en el Uruguay porque hay niños y adolescentes que no sabemos dónde están y a los cuales nadie judicializa porque esos niños están a la mano de situaciones de vulnerabilidad que nadie acompaña. Y ya que pone el tema arriba de la mesa, ¿cómo ven la decisión del codicente judicializar este tema? Bueno, ese es un punto interesante para la exclusión. Una breve acotación previa con esto que plantea Pablo. Si nosotros tenemos muy claramente la educación primaria absolutamente universalizada y las tasas de escolarización han ido mejorando en todo el periodo post dictadura al presente sustantivamente. Que siempre hay un resto y que es necesario avanzarlo, sin duda. Y que esta no sería una alternativa para hacerlo también. El tema de la judicialización. Yo creo que la discusión sobre judicialización viene un poco de la mano del debate que se generó al introducir cambios en la ley de educación. También como decía Pablo, esto no era un tema que estuviera en la agenda. O sea, si la ley de urgente consideración no hubiera introducido esta modificación, no estábamos conversando de esto. Allí en la modificación, digamos, hay básicamente dos posturas contrapuestas. Una que dice, hay que eliminar esto porque es inconstitucional. Porque el artículo 68 de la Constitución dice que hay libertad de enseñanza. Y el 70, que el mismo 68, digo que se elegirán los padres, podrán elegir los maestros, etcétera, etcétera. Y otra postura que decía, no, en este país la tradición que está establecida es la de la escolarización. Y se tocó la ley. Y al tocar la ley, lo que queda subyacente inmediatamente es que cualquier discusión va a remitir a este cambio y probablemente rápidamente vaya a la judicialización. Yo de todos modos entiendo que el sistema educativo debería tener en este país el suficiente respaldo para cumplir también con la convención y con los derechos de niños, niñas y adolescentes para que inmediatamente, digamos, se procese una alternativa y una solución a este problema. Es una mala alternativa llevar el tema a la justicia. Porque el proceso educativo, el proceso pedagógico, tiene una lógica muy ajena a la lógica judicial, que es decir, bueno, aquí vamos a fallar de una vez y para siempre. Yo entiendo que los beneficios de la educación presencial son indiscutibles. Vivir en comunidad, respetar al otro, convivir con el otro, lo vincular, más allá de lo académico, que también es profundamente superior desde mi punto de vista. Pero ahora, la educación a distancia también es algo que está sucediendo a nivel mundial. El acceder al conocimiento de manera remota es algo que se está instalando mucho en otros lados. Y me pregunto, obviamente, bueno, en otros ciclos, en otros niveles de la educación, terciario, ni que hablar, todo el mundo estudia a distancia, uno accede a títulos y diplomas viviendo en Uruguay y estudiando en Estados Unidos. Yo me pregunto hasta qué momento no sería importante empezar a cuestionarse si esa lógica no empieza a trasladarse a otros ciclos de la educación. Y correr con ventaja para atender los desafíos, que lógicamente se van a perder muchos y que van a plantear muchos retos, pero que en definitiva la globalización lleva a que... Yo conocí una familia, por ejemplo, que eran argentinos y tenían sus hijos matriculados en un colegio a distancia en Estados Unidos. Creo que el Ministerio era algo muy nuevo, no había antecedentes, pero el Ministerio de Educación de Argentina intervenía como para los contenidos nacionales y había pruebas semestrales desde el Instituto en Estados Unidos y pequeñas pruebas también. Algo, quiero decir, muy incipiente, pero me pregunto, si ya está permeando en distintos ciclos educativos, ¿cuánto faltará para que amerite una discusión profunda de qué pasa en la escuela? Es que amerita una discusión profunda, pero es una cosita, Pablo. Porque no se trata simplemente que la lógica de los hechos y el desarrollo de las posibilidades de hacerlo lleve a que necesariamente haya que hacerlo. Esto amerita una discusión. En cualquier ámbito educativo, en cualquier ámbito educativo, la relación personal tiene una importancia fundamental. En cualquier ámbito, quiero decir, en cualquier momento de la vida. Si vos me decís educación terciaria, adultos, por supuesto, que la carga de educación que puede realizarse mediante otras vías puede ir creciendo. Ahora, si vos me estás hablando de niños, de niñas, de adolescentes, con la apuesta social que hay que hacer a la socialización de las nuevas generaciones, en ese caso, el encontrarse con los otros es absolutamente fundamental y no puede ser sustituido por ninguna mediación tecnológica. Este es un punto que hay que poner totalmente arriba de la mesa. Y hay que decirlo en términos de que hay que cuidar a las infancias y a las adolescencias. Hay que cuidarlos. El sistema educativo, además de proveer esta socialización, también es un ámbito en el cual muchas situaciones que se dan a nivel familiar, en lo reducido del ámbito familiar, salen a la luz. Violencia. Por ejemplo, es un tema que es un escándalo en la sociedad uruguaya. Entonces, en este marco, retirar a los niños de las instituciones que los pueden cuidar es olvidarnos que hay un bien superior, que los padres no son los dueños de sus hijos. Pablo, tenés como dos preguntas para responderla. El tema de la judicialización del asunto y las perspectivas ante el avance de la comunicación a distancia. Sí, yo creo que judicializar me parece muy prematuro y riesgoso, porque en un marco legal que ofrece algunas dudas, creo que no puede quedar en manos de un juez la resolución de un modelo educativo nacional que tiene tanta historia y que implicaría otro tipo de debates más amplios. En relación a este último punto que comparto con Pablo, Primaria detectó en el año 2023 1.800 casos de violencia a partir de las maestras que trabajan con los niños todos los días. Entonces, el tema es cómo protegemos a la infancia y a las adolescencias. Y creo que no tenemos que confundir lo que es la enseñanza virtual con el homeschooling. No es lo mismo, son cosas diferentes. La enseñanza virtual es un instrumento que en un marco institucional también se puede utilizar. Que no debe sustituir la presencialidad, lo aprendimos en pandemia. Lo aprendimos en pandemia con la cantidad de situaciones que se produjeron, de dolores, de aumento de la depresión, de aumento de los intentos de suicidios en adolescentes, de deseo de los niños y adolescentes de volver a los centros educativos. Que hay algún núcleo que de pronto encontraba cierta hostilidad en los centros educativos, sí, y eso es un fenómeno que existe. Pero ¿de qué se trata? De sacar la escuela o de hacer la escuela más hospitalaria, más amigable y más significativa para este mundo líquido en el que estamos viviendo. Más inclusiva incluso, porque hay un montón de niños que quedan por fuera del sistema educativo, no por lo que estábamos hablando, sino por otras condiciones. Apostar al homeschooling es una manera de no apostar al cambio de la escuela. Y yo siempre y toda la vida seguiré apostando por el cambio de la escuela. ¿Qué es posible? ¿Los dos? ¿El desarrollo de uno y el fortalecimiento del otro? ¿Son incompatibles, me refiero? Yo creo que son incompatibles, porque ¿dónde se construye ciudadanía? En una comunidad. Hay países que lo prohibieron expresamente. Alemania lo prohibió. Si bien Estados Unidos se habilitó, Alemania lo tiene prohibido. En Argentina, en Brasil, formalmente no está habilitado. Entonces, yo creo que tenemos que propender a hacer escuelas más amigables, más hospitalarias, más exigentes, pero donde podamos desarrollar procesos de personalización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Que no es poner una institutriz al lado de un niño o de un adolescente, porque los niños y adolescentes aprenden entre pares. Entonces, ¿sólo pensamos en los maestros? No. Además de los maestros, están los pares con los cuales se aprende, y se aprende mucho. Y eso es investigación educativa relevante que está arriba de la mesa. Sí, y un corolario con esto. Digamos, la escuela como forma de educación institucionalizada tiene más o menos, como la conocemos, 300 años. En nuestras sociedades latinoamericanas es del siglo XIX, digamos, fines del siglo XIX, la universalización de esta modalidad de enseñanza. No hay que pensar que la educación por siempre va a estar organizada de la misma forma. La discusión no puede ser conservadora en ese sentido. Es decir, siempre hubo escuela, entonces defendemos que siempre tendrá que haber escuela. Podrá haber otras formas de tramitar lo educativo. El problema es la distinción que sí deberemos mantener entre lo que significa el hogar y cuáles son las funciones de los adultos en el hogar y las formas que nos damos para socializar y educar a las nuevas generaciones. Entonces, por supuesto que una escuela moderna, más inclusiva, además, deberá incorporar herramientas telemáticas, todo ese tipo, digamos, de tecnologías. Y cambiará. No sabemos qué escuela va a haber en 50 años, en 20 años. Lo que sí, como principio, sería importante poner a resguardo es el hecho de una institucionalidad separada de la casa. Separada, otra. La familia tiene una función y es fundamental. Las instituciones de socialización tienen otra. Y el interés superior de niños, niñas y adolescentes deberá ser protegido siempre. Más allá de que sea una escuela o sea una escuela 2.0. Esto es importante. Bueno, Cayota lo dijo, pero capaz que quedaba perdido al pasar. Parte de la preocupación por judicializar el tema es porque eso eventualmente genera, a partir del caso concreto, un antecedente jurídico, en definitiva, de una interpretación específica de la normativa uruguaya que termina habilitando el homeschooling y entonces termina laudando un tema que hasta este momento no estaba planteado. Exactamente. Ese es el riesgo de judicializar un tema. Si en el Uruguay alguien quiere instalar el homeschooling, que lo diga, que lo defienda, que presente una ley y que se discuta a lo ancho y largo del país. Nosotros, obviamente, vamos a estar tratando de dar nuestra visión en la defensa de que lo vincular, lo vincular extra familiar es esencial en todo proceso educativo. Muy bien, Pablo Martínez, Pablo Cayota, muy interesante tenerlos en el programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos un corte más, queda mucho programa por delante. Vamos a estar conversando.